Miren esta belleza, ex compañera de Saracay Televisión y ahora se encuentra laborando en un medio, en una institución pública, desempeñando su cargo como comunicadora social. Así es mi Ruth, un saludo para todos, ya son casi dos meses de lo que salí de Saracay Televisión, ahora trabajo en el Ministerio de Salud Pública y bueno, para que es una experiencia nueva, enriquecedora para mí profesionalmente, he conocido el lado de la comunicación, pero de otra forma, porque yo me encanta, o sea, todavía me encanta ser reportera, presentar noticias, todo, pero también lo que ahora hago también me gusta y ahora ya estoy muy adaptada y para que, de alguna u otra manera, estoy ejerciendo mi profesión. Qué bueno mi Tati, cuéntanos un poquito más de tu vida personal, familiar, cómo está ese corazón por ahí, está ocupadito o está libre y disponible para todos los chicos que de pronto son fanáticos de Tati. Bueno, por ahora estoy soltera, estoy tranquila, no descarto que de pronto algún momento llegue el amor de mi vida, está todo abierto, pero bueno, yo creo que con un poquito de tiempo porque uno tiene que conocerse, ¿no? Y de ahí sí, pues, bueno, ver que se venga para el futuro. ¿En qué año fuiste reina? En el 2007-2008, ese fue mi periodo de reinado. Qué bueno mi Tati, mándanos un saludito para los reyes de la farándula. Un saludo muy especial para los reyes de la farándula, para la ciudadanía que siempre está pendiente de Saracay Televisión y por supuesto a mis compañeros que sé que están detrás de cámara y frente a la cámara. Un beso. ¡Suscríbete al canal!